Bueno, así que vamos a recibirlos con un fuerte aplauso, como ellos se merecen, ¡bienvenidas! ¡Madre y Julián! ¡Bienvenidos, bienvenidos a esta firma de autógrafos! ¡Ven nada más! ¡Es que no sé qué decirles! ¡Muchas gracias a todas y a todos por estar acá y por todo! Bueno, ¿ya escucharon ADN? Yo quiero saber quiénes escucharon ADN, ¿quiénes? Ok, 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 entonces vamos a disfrutar, vamos a conocerlos, vamos a orarse, a firmar el toro. Manuel y Julián, es un gusto tenerlos y pues que esta tarde ya estén listos para papachar a todas sus fans, para consentirlas, para firmarles ADN, que ya lo tienen en sus manos además. Y que bueno, prométese una firma de autógrafos inolvidable, ¿están dispuestos a todo hoy? Claro, 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 claro que sí, estamos súper emocionados, hoy ya no es la hora de verlos y nos vemos la hora de venir ya en nuestro show, en nuestra gira ADN. Y además, además, contentos de estar en México, porque México siempre los espera con los brazos abiertos, Manuel. Claro que sí, claro que sí, ustedes son los que más cariño nos dan, entonces ese mismo cariño venimos a devolverlo, ¿cierto que sí? Platíquenos, mientras están firmando velozmente, porque, oye, yo veo que ya tienen práctica, ¿eh? Oye, más o menos, ¿cuántas firmas de autógrafos ya llevan con ADN? ¿Cuántas? No, apenas estamos empezando, empezamos ayer en Monterrey. Vivo las imágenes, o sea que esta es la segunda. Así es, esta es la segunda, entonces teníamos que empezar acá con ustedes, como les digo, ustedes son los que más cariño. Dicen que México también es de buena suerte, somos como amuleto, entonces yo creo que también por eso tenemos ese privilegio de que ustedes como artistas nos elijan, para que vengan a consentir a todos los fans, porque, pues, les deseamos lo mejor con el corazón siempre que lanzan una producción, un nuevo material. Muchas gracias. Yo también te amo. Oye, platiqué de un poquito cerca de la portada.